Desde el pasado 2 de febrero, los transportistas españoles están obligados a registrar en el tacógrafo digital el cruce de una frontera de modo provisional hasta que la Comisión Europea no emita una resolución aclaratoria al respecto. FENADISMER recomienda utilizar la opción de país de inicio o comienzo que se incluye en el menú del tacógrafo, una opción utilizada para consignar el lugar de comienzo de la jornada de trabajo. Es otra de las nuevas normas que incluye el Paquete Europeo de la Movilidad, aprobado en julio de 2020. En este sentido, el conductor está obligado a introducir el símbolo del país en el que entre, después de cruzar una frontera de un Estado miembro al principio de la primera parada en este mismo país. Dicha primera parada se realizará en un lugar lo más cercano posible a la frontera o una vez cruzada esta. Cuando el cruce de la frontera de un Estado miembro se produzca a bordo de un transbordador o tren, el conductor introducirá el símbolo del país en el puerto o la estación de llegada. Esta obligación de registro de los cruces de frontera en los tacógrafos digitales se mantendrá en vigor hasta la entrada en vigor de los nuevos tacógrafos inteligentes, previsto en principio para 2026, en los que el registro de los pasos de frontera ya se realizará de modo automático. Hay que recordar que, en el caso de los tacógrafos analógicos, esta obligación ya existía desde el 20 de agosto de 2020. Parcours, change de vie, sans changer d'air, connaître le prix de ce que tu perds. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!